Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es jueves 15 de agosto de 2024. El gobierno decidió sacar de la propuesta de reforma constitucional los cambios en la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. La tormenta tropical Ernesto se convirtió en huracán ayer, precipitando fuertes aguaceros sobre la isla de Puerto Rico, donde ya casi la mitad de sus habitantes ha quedado sin servicio de luz. El Instituto Dominicano de Meteorología informó que el fenómeno categoría 1 en la escala Zaffir-Simpson se localizaba anoche aproximadamente a 320 kilómetros al noroeste de Puerto Plata y 290 kilómetros al este de Grand Turk Island. La Oficina Nacional de Defensa Pública reveló que el 11.48% de la población carcelaria tiene enfermedades mentales y el 9.84% HIV en su informe de las condiciones de detección y de prisión del año 2023, publicado recientemente. Bañarse bajo una ducha es un privilegio en el populoso sector de María Auxiliadora en el Distrito Nacional. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAAS, anunció el inicio de una evaluación técnica exhaustiva para abordar el estado del tanque de agua ubicado en el sector María Auxiliadora. La llegada de turistas a República Dominicana alcanzó la cifra récord de 6.968.623 visitantes en los primeros siete meses de este año. Un estudio realizado por el área de Health Care de LLIC en la región revela la necesidad de prestar apoyo, cuidado de salud mental y reconocimiento para los cuidadores informales de pacientes. Tras cumplirse un año de la explosión en San Cristóbal, familiares y amigos de fallecidos realizaron una marcha desde la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación hasta el lugar de la tragedia para exigir justicia y esclarecimientos de los hechos. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.